¿Cuál es el compromiso de esta fracción del PRD en estos dos años que tienen? Sin duda, habrá que trabajar sobre la dignificación del trabajo legislativo, un tema que ha dado mucho que hablar, pero que también es una demanda de los sectores sociales dignificar el trabajo del legislador. Así es, efectivamente, creo que tenemos un reto, es una legislatura muy corta, de dos años, pero también así tenemos el compromiso de trabajar. Hoy lo estamos demostrando, somos una de las fracciones que en todos los, del inicio del día 13 de noviembre, somos de las que hemos presentado más iniciativas a favor del pueblo de Oaxaca. Hay reformas que tenemos que hacer, plantearlas desde los códigos, tanto civiles, penales, modificaciones, en algunos temas de suma importancia. En el caso de tu servidor que preside la Comisión de Derechos Humanos, presentamos una iniciativa de que todos, en todos los municipios debe existir una rigididad de derechos humanos. ¿Para qué? Para difundir, ser promotores de nuestros derechos humanos, encauzar que no existan la violación, porque muchas veces existe la violación de los mismos funcionarios hacia los gobernados de sus garantías, que se tenga esa capacitación desde los municipios. Planteamos también el respeto hacia las mujeres, que muchas veces no se les respeta dentro de su dignidad en el tema del trabajo que vienen realizando, desde las funciones, muchas veces son los sectores más vulnerables. Estamos planteando varios temas de suma importancia. El tema de transparencia y rendición de cuentas, que es parte fundamental que tenemos como base en la fracción parlamentaria de impulsar dicha iniciativa, el tema del sistema nacional anticorrupción, adecuarlo al sistema estatal, que es lo que estamos planteando en Oaxaca, para darle garantía al ciudadano de que va a existir un órgano autónomo. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Que en el que en su momento sea nombrado como fiscal del sistema estatal anticorrupción, pues sea una gente que tenga cierta calidad moral, que no tenga ninguna vinculación ni con el ejecutivo del estado, ni con el legislativo, que sea una propuesta ciudadana que le dé certeza al pueblo, a la ciudadanía, de que se van a hacer las cosas bien y que va a ser un órgano sancionador para cualquier funcionario. Hablemos del legislador, ejecutivo y presidentes municipales, para que también tengamos quien nos jale las orejas cuando estemos haciendo mal las cosas. Tienen un enorme reto, pero también muy corto tiempo para realizar todas estas actividades, un año menos que la legislatura pasada. Efectivamente, pero si nos ponemos a hacer como lo hemos hecho como grupo parlamentario, a trabajarlos en conjunto, lo podemos hacer. También tenemos, creo, pendiente el tema electoral, una reforma que quedó truncada en la legislatura pasada, tenemos que volverla a retomar porque son las bases primordiales que nos dan garantías para los procesos electorales, tanto en el estado de Oaxaca como en los municipios de sistemas normativos, reglas que permitan que existan ciertas garantías para todos los ciudadanos y su libre participación en dichos procesos electorales. ¿Es necesario considerar una ley de responsabilidad de funcionarios públicos, digo, funcionarios públicos municipales y estatales, en este proceso de transición democrático que tuvimos en los mil setenta municipios, vimos con gran desilusión que municipios muy cercanos a la ciudad de Oaxaca, simple y sencillamente no rindieron cuentas, no entregaron Santa Lucía del Camino, Santa Cruz, Jogotlán, por mencionar tan solo algunos. ¿Es necesario trabajar en esta ley de responsabilidades de funcionarios públicos? Es necesario trabajar en eso, es necesario también darle más facultades a la Auditoría Superior del Estado, hay iniciativas que presentaron el auditor en funciones todavía, las presentó al Congreso pasado, lo pasó a la legislatura pasada, las cuales se quedaron en la congeladora, tenemos que revisar, porque hay muchos elementos, la Auditoría Superior del Estado tiene los elementos necesarios para que puedan ellos también fincar responsabilidades, ser sancionadoras, no solamente receptoras o en su caso, revisoras de los recursos, del manejo de los recursos, sino que también tenemos que darles esos instrumentos para que puedan ellos en su momento iniciar los procedimientos judiciales correspondientes, en su caso, ponerlos a consideración de la Procuraduría de Justicia para que sean castigado cualquier funcionario que haya hecho de manera ilícita uso indebido de los recursos de carácter estatal, municipal, sean sancionados. Tenemos que darle todos esos elementos, creo que tenemos que trabajar sobre esa materia, lo hemos estado platicando como fracción parlamentaria del PRD, tenemos que abonar a darle esas garantías a todos los ciudadanos para que vean que venimos en serios, creo que la rendición de cuentas en Oaxaca debe ser punta de lanza, siempre Oaxaca se ha caracterizado por ser un estado de avanzada en leyes, en iniciativas y hoy no nos queremos quedar atrás, tenemos que hacerlo, será una tarea muy importante que también tenemos que hacerlo con las demás fracciones para que vayamos en unidad a buscar dichas garantías y dar esos elementos a la Auditoría Superior del Estado, a una ley que permita las sanciones no solamente administrativas de que cualquier funcionario haya tomado recursos sino que también regresen de los recursos que se hicieron de manera ilícita a ellos para fines personales que lo regresen a la arca municipal, a las arcas de los estados para que quede como un antecedente y no sea tan fácil cualquier funcionario el día de mañana tome recursos que no le corresponden. Claro, esto es muy cierto lo que tú comentas y bueno varios municipios se quedaron sin poder concretar sus elecciones, sin poder elegir a sus autoridades, inevitablemente van a tener que funcionar con un administrador, ¿cómo ven ustedes ese tema de los administradores? Hay 17 municipios que tienen dichos conflictos de los cuales platicando el día de anterior tuvimos una reunión como grupo parlamentario del PRD con el secretario general y manifestamos nuestra preocupación de 17 municipios de los cuales no pudieron realizar sus elecciones o existió temas de impugnaciones por no permitir también la participación de algunos ciudadanos o de agencias, se tienen que ir a consolidar estos administradores o los consejos municipales que se pueden integrar las condiciones para que se celebren dichas elecciones, buscar la paz y la tranquilidad en primer momento del municipio y generar las condiciones para la participación y la celebración de dichos procesos electorales y en su momento puedan ellos nombrar a su representante que sea del mismo municipio o integrante de la de algunos de las agencias quien le garantice certeza y certidumbre como lo establece nuestra constitución local y nuestra ley orgánica municipal que sean gente de la misma comunidad quien represente a los ciudadanos de las comunidades de estas 17 comunidades que tienen en este momento conflictos postelectorales. Pero además el administrador municipal tiene un compromiso, una responsabilidad muy grande que es el de generar condiciones para que se realice lo más pronto posible la elección y esta comunidad donde no se pudo realizar este proceso pues tenga su autoridad elegida precisamente por el pueblo y que no se aviente como sucedió en otros años los tres años completos administrando la comunidad. Sí, vamos a tener que ser garante de dichos procedimientos, se lo comentamos al secretario general, tu servidor forma parte de la comisión de gobernación, le hemos estado planteando a los demás integrantes que se deben de generar esas condiciones, en primer momento tenemos que estar revisando puntualmente el actuar de los administradores en primer momento unos 30 días para ver si pudieron resolver el tema del proceso electoral, generar las condiciones primero la estabilidad social para poder llevar a cabo dichas elecciones o en su caso 60 días, creo que no deben de pasar más de los 90 días que deben de estar, emitir las convocatorias, dar las garantías a todos los ciudadanos de la participación del proceso electoral y generar las condiciones para que se lleven dichos procesos electorales en todo estado de calma, con tranquilidad y que se genere la certidumbre por uno o por otro para que puedan ocupar el cargo dentro de su, del ámbito municipal. A veces no es conveniente y es un poco molesto hablar del pasado, sin embargo tenemos que hacerlo porque la 62 legislatura dejó por ahí unas 300 leyes pendientes en la congeladora, entre ellas la ley de los pueblos afromexicanos que tanta demanda tenía para que se aprobara y este sector tan desprotegido pues tuviera una ley que que viera que velara por ellos. Piensan ustedes rescatar algunas de estas que están ahí atrapadas en la congeladora? Es parte, lo que comentas son parte de la de la agenda que nos planteamos como grupo parlamentario, el tema de la ley indígena y pueblos afroamericanos. Necesitamos retomarlos, no solamente eso, está la ley notarial, está lo que te decía el tema electoral que se quedó truncado, está el tema de... En este tema electoral hay un punto importantísimo, el tema de los votos anulados, digo, estos también deberían de contar, de alguna manera. Deberían contar de alguna manera, desgraciadamente hay elecciones donde hay más votos nulos que los mismos que participan en la elección, tendríamos que buscar un mecanismo para darle certeza, pero también creo que nos corresponde a los partidos políticos, en este caso, pues hacer la promoción necesaria, generar las condiciones y la creibilidad y hacerle ver a la ciudadanía que para eso fueron creados los partidos políticos, para que podamos canalizar las inquietudes, ver que se vean que somos los que van a representar a los partidos políticos su interés, hacer una buena promoción, generar una nueva expectativa de los partidos políticos para que el ciudadano pues vaya a participar a las urnas, no haga un voto nulo, sino que lo haga hacia un candidato, hacia una planilla, hacia un personaje que le genere las condiciones y que le genere la estabilidad y que le genere el mejor ánimo que los va a representar dignamente, creo que tenemos que hacer ese trabajo, todos los partidos políticos, hablemos también de los candidatos independientes para que el ciudadano pueda ir a ejercer libremente y se sienta representado con cualquier partido político, pero que emita su voto, que no lo deje nulo, que no anule los votos, creo que al anular los votos pues permiten también de que algún personaje o algún partido político que no es de su agrado pues llegue a ocupar el puesto y después vienen los reclamos, las quejas, hoy tenemos que hacerlo de manera más puntual, razonar nuestro voto y permitir de que las condiciones se generen mejor para nuestro estado. Claro que sí. Hacemos una pequeña pausa, auditorio, regresamos con nuestro invitado, el diputado Horacio Antonio Mendoza, vicecoordinador de la fracción parlamentaria del PRD en la 63ª legislatura en Oaxaca. Antes de irme déjeme comentarle que usted puede estrenar un Peugeot 308 con un descuento de hasta 40 mil pesos solo en Grupo Córcega y por ahí aparecen ya las direcciones de las redes sociales de MBM Televisión para que usted las considere, tómelas en cuenta, serán de gran importancia para usted y por supuesto que también para nosotros. Hacemos una pausa y regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!